Muy buenos días, aquí una vez mostrándoles una vez más aquí el trabajo del campo, miren en esta ocasión os voy a mostrar cómo se pueda lo que es un árbol de nectarín como pueden ver este es un árbol de nectarín pequeño y pueden ver todas las ramas desordenadas todas las ramas que pues no están bien, entonces vamos a tratar de ordenarlo como pueden ver los árboles ya más grandes, pueden ver los árboles ya más grandes ya están completamente abiertos ya están las ramas completamente ordenadas, pero como pueden ver en este árbol está completamente desordenado lo hemos estado dejando crecer sin podar, ¿para qué? para que llegue el momento de que se pueda arreglar entonces en este momento les voy a mostrar cómo se tiene que arreglar y así vaya creciendo y al mismo tiempo vaya dando punta, bueno vamos a continuar, les voy a mostrar paso a paso y corte por corte para que vayan entendiendo cómo se lleva el proceso y también si tienen algún arbolito en casa pues miren cómo pueden hacer su arbolito, cómo lo pueden arreglar sin dañar, bueno vamos a comenzar, miren esta rama la estamos sacando porque pues va en medio y como dijimos que tiene que tener dos centros, entonces vamos a tratar de arreglarlo, miren es muy fácil vamos a dejarle una que otra rama para que dé, le perdes unas frutas, miren es muy fácil de hacerlo, aquí tiene dos, en esta ocasión le vamos a dejar nada más una porque queremos dos centros y si dejamos dos pues la main, esta le va a hacer, le está haciendo competencia la main y no es este, no es muy recomendable, entonces por lo tanto la vamos a quitar, miren y los cortamos así para que vayan agarrando este, vayan agarrando presor y vayan amacizando porque ya si se deja muy, si se deja muy largo, va a crecer mucho y no va a amacizar, no va a dar fruta, miren, entonces así es como se va a llevar el proceso, miren, fácil de hacer de formar un árbol, miren, ya entonces en su momento le vamos a poner una destaca, lo que es estas dos ramas para que lo abra así y ya este el árbol vaya creciendo y al mismo tiempo vaya amacizando y va dando fruto a la vez, entonces así es como se lleva el proceso muy fácilmente, miren, fácilmente de hacer el arbolito y de formarlo y así pues va este, va a acomodarse y va a crecer bien ya ordenado, miren, miren, así es más o menos, entonces aquí les dejo este pequeño video para que puedan darse una idea como arreglar un arbolito en casa o en su jardín, verdad, que es muy importante tener, tener el conocimiento y ya que a veces uno pues no cuenta con eso, pero pues este video les puede servir, así es que amigos, ahí les dejo este video, saludos y bendiciones. Gracias. 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 Los árboles ya verdes con ramas pero aún así todavía andamos dándole una pequeña entre sacada. Aunque ya se nos viene la lluvia y unos un rato más se nos vamos. A ver. Dales una muestración aquí como se pueda. esiggs. Lo que nos sirve. Cuó. Cuando sirve. Como sirve la rama seca también. Hay que tirarla. No de que la seca la dejan. No de que la seca la dejan eso para la verde. La seca es para... Hay que tirarla seca también parejo. Hay que tirarla seca porque la seca ya... Este ya no... Está infectado. Ya le pegó plagas. Sí. Le pegó coronavirus. XDDDDDDDDDDDDDD Tiene plagas o tiene coronavirus pero ya no se da. Pero eso hay que tirarlo Así me parece amigos Es como se lleva el proceso de lo que es la poda Del nectarín verdad Nectarín En otras partes le llaman nectarino Así es que En otro lado pues Diferentes nombres pero el mismo Es el mismo Es el mismo sabor o la misma fruta amigos Así es como andamos toda lo que es la raza Latina acá en Estados Unidos ganando los dólares Saluditos